En el barrio 12 de octubre de Medellín las personas madrugaron, pero las urnas solo se abrieron 30 minutos después de lo estipulado. No hizo presencia ningún delegado de la registraduría aquí en el puesto de la institución 12 de octubre. Para que estos 20 minutos o 30 minutos que quedaron pendientes en la apertura, entonces lo reemplacen para la hora de la tarde. En comunas como Castilla, Robledo, San Javier hace presencia la misión de observación electoral por las alertas emitidas por posibles presencias de bandas criminales que según la MOE podrían afectar las elecciones. En el colegio Alfredo Coq Arango de Castilla hay un potencial electoral de 11.880 personas. Pocas madrugaron a ejercer su derecho al voto, entre esas Paula Patiño y su familia. Con mi esposo y la hermana de él y una cuñada. Para que es que siempre, casi siempre uno deja para lo último y eso es así, ya ni alcanza a votar, entonces mejor madrugar. Gracias. 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 Gracias.